La vida está esperando con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Ahí está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños, para espantar al miedo que nos empobreció. Iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo, hasta rodear al mundo, con la misma canción. Todas las cosas bellas, no me quise. ¿Qué tal, cómo le va? Aquí estamos en la puerta abierta, vamos a compartir con usted una hora, como cada noche. Y cuando uno entra en esto de hacer reportajes, yo he hecho mis estudios en comunicaciones, pero he aprendido más escuchando y mirando. Y uno de mis maestros, aunque él por supuesto no lo sabía, porque ni sabía que yo existía, hoy sabe que sí, porque está acá conmigo, es el señor Rolando Hangling, que está con nosotros. Bienvenido, Rolando. Hola, ¿cómo estás? Vos sabés que siempre que haces un reportaje, yo estoy escuchando y digo, yo le haría esa pregunta, y vos se la haces. Y te felicito por la calidez y el respeto que tenés por la persona a la que estás entrevistando. Bueno. ¿De dónde te vino ese estilo? ¿Qué sé yo? No sé, no lo sé, no lo sé decir. Me parece que de tanto equivocarse uno termina acertando alguna vez, ¿no? Vos sabés que hasta los relojes descompuestos dan la hora bien. Dos veces por día. Sí, dos veces por día. Así que un día me salió bien y pensé, no sé, fui desarrollando la idea del reportaje más bien como servicio. O sea, yo soy un vehículo, humilde vehículo, para que el otro diga su pensamiento, no para decir lo que yo creo. Es porque a nadie le interesa. Y si les interesara, me llamarían para hacerme un reportaje como lo estás haciendo vos. Entonces yo trato de darle el tiempo y hasta ayudarlo a expresarse. Total, el que lo está viendo o oyendo, bueno, se hace su propia idea sobre el fulano que está hablando, ¿no? Sí. Una de las cosas que más me emociona de tu programa es cuando reporteas a alguien, algún argentino que vive lejos. ¿De dónde te vino esa idea? No, es bueno. Bueno, ¿sabés lo que pasa? ¿Vos viviste afuera? Yo vivía afuera. Y además en el 2001, 2002, se fueron del país no sé cuántos cientos de miles de argentinos. Porque yo me acuerdo cuando contaste que fuiste a despedir a tu hijo. Sí, mi hijo entre ellos. Y yo me acuerdo cómo lloraban abrazados. Y yo también. Tenemos muchísimos chicos, hijos de la clase media, viviendo afuera. Viviendo en Miami, en Italia, en España, Israel. Por ahí anda la cosa. Y uno va, como yo viajo, y uno se encuentra argentinos por todas partes. Y es lindo saber, saber bien cómo están, cuánto ganan, qué extrañan, qué no extrañan, ¿no? Y que exprese, porque todo argentino que está afuera tiene ganas de dialogar con uno que habla igual. A mí me pasaba. Sí. Unas ganas de hablar en criollo con alguien que haya comido dulce de leche. Y alfajores. Bueno, yo tengo una hija viviendo en Asia. Así que, el problema con el diálogo con ella es que son 11 horas de diferencia. Y sí. Pero realmente a ellos les pasa lo mismo. En mi yerno lee el clarín todos los días, en La Nación, en todos los diarios, y mira todas las noticias, todos los canales que pueda, porque uno sigue siendo argentino, ¿no? Y bueno, es que uno puede... Le pasa a todas las naciones también lo mismo. Además uno puede, por internet, enterarse de todo y leer todo. Decime acá nudo, pero cuando vos tenés ganas de llamar a tu hijo, o él tiene ganas de llamarte a vos, es que estás durmiendo en ese momento. Sí. O vos llamás y estás durmiendo. O, o... Viste, te desencontrás. Sí. Es difícil. Y otra cosa que me emocionó mucho, una vez hiciste un concurso, que el que ganaba iba a visitar este... El... La casita de los viejos. La casita de los abuelos. La casita de los abuelos. Sí. Pero fue emocionante. Fue lindo. Más de una vez creo que fue, ¿no? Sí. Sí. Y después cuando volvió y contaba... El viaje de los abuelos, sí. Es barro. Es otra cosa sentimental que... Sí. Sí, que lo... Yo no conocía a mis abuelos. Este... No, a mis abuelas sí. Este... Entonces cuando pude viajar a Italia, quise ir, quise ir. Y buscar cosas que me acordaba de ellos. Claro. En mi parte de mi padre en Sicilia, de parte de mi madre cerca ahí de Abruzzo. Y este... Y bueno, parece como que uno se siente que también salió de ahí. Sí, perteneces un poquito, ¿no? En el caso tuyo, ¿de dónde saliste? De Gibraltar. Yo soy... Sí, yo soy... De la piedra. Soy británico. Nosotros somos los escorpiones. Los escorpiones. Vivimos prendidos a la piedra. Los gibraltareños. Somos unos ingleses con un contenido español muy fuerte. Bueno. Porque si vos ves casi toda la familia se... La mujer es... La mamá es española. El tipo, el papá es inglés o irlandés. Y bueno, es un fenómeno muy raro Gibraltar. Claro. Muy raro. Muy especial. Los españoles te consideraban que un intruso. Sí. Bueno. Hoy día ya están acostumbrados. Ya desde 1737 que las cosas están así. Entonces no. No, es un conflicto dormido completamente. Sí. Bueno, Lairi, yo quería hablar con vos porque siempre traigo gente que... Del mismo palo, digamos. Sí. Que cree que la Biblia es la palabra de Dios, que confiesa su fe en Dios. Y me cuesta mucho encontrar gente que honestamente diga yo soy ateo. Ah. O agnóstico. Son dos cosas diferentes. ¿Vos cuál de las dos te identificas más? No, yo digo que soy ateo. Pero la palabra más exacta puede ser agnóstico, ¿no? Es decir, no sé. No sé si Dios existe. No sé. Pero si existiera, ¿sería importante? No sé si es importante para Dios que yo crea en Él. Creo que si existe, puede seguir existiendo sin mí, tranquilamente. Pero la vida es tan rara que puede existir Dios y hasta la Santísima Trinidad. Todo puede ser, ¿no? Lo que pasa es que no me consta, no lo sé. No lo sé. Y prefiero suspender la opinión hasta mejor... Siempre suspendo la opinión hasta la próxima. ¿Qué quiere decir la próxima? Es hasta la próxima vida, hasta el próximo minuto. No lo sé. Este, como uno no tiene la certeza, no tiene la fe, este... Pues la puedo tener dentro de media hora, ¿por qué no? Por el momento suspendo, soy agnóstico. Pero como la palabra ateo suena un poco fuerte, por ahí la gente la evita. Bueno, no, pero no tengo ningún problema en decir que soy ateo. No, no tengo religión. No lo tengo. O sea que, no sé si te interesa que hablemos de esto, ¿no? Sí. Hablamos de lo que vos digas. Con todo respeto, ¿no? Yo nací en una familia donde la fe era parte de la vida cotidiana. Sí. Entonces, me cuesta mucho entender a alguien que pueda vivir no creyendo en Dios. Es una limitación mía posiblemente, ¿no? Por eso siempre anduve buscando... Quisiera alguien que se honestamente diga no creo en Dios. Porque yo le quiero hacer un montón de preguntas. Ah, las que quieras. Acá tenés uno. Dejá que le doy, le digo a la gente que estamos en vivo, así que puede llamar a los teléfonos 4568-6452, 4568-6667. El teléfono para la audiencia de Rosario, el 607-5728. Seguramente alguien va a llamar y alguien te va a hacer alguna pregunta. Sí, cómo no. Un ateo, ¿qué piensa de la muerte? Bueno, como decía Favaloro, Favaloro decía, con la muerte no hay que hacer mucha literatura. Uno se muere, es como se muere un caballo en el campo, un bicho cualquiera, y se terminó la historia. Esa es una manera de verlo. Otra manera es pensar que hay otra vida u otras vidas. A mí no me cierra, no me consta, no tengo la sensación de que sea cierto. Pero como hay, te repito, como hay tantas cosas misteriosas en la existencia, y como uno comete tantos errores, también esto puede ser una pavada lo que estoy hablando, y de pronto un día darme cuenta de que Dios sí existe. Bueno. No, definitivamente Dios existe. No quiero predicarte. Claro, pero la vida sin ese sentido de eternidad, esa nostalgia de eternidad, se convierte, como vos la definiste, en algo así como algo animal, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, pero hay tantas cosas en las que somos animales, no veo por qué no va a haber una más. Además, sinceramente, no me siento eterno. Yo pienso que el ser humano es una gotita de agua en un océano, y las olas giran y rompen, y qué sé yo, y qué pasa con la gotita. Nada, se perdió en la arena, desapareció. Y pasa el tiempo, y pasan generaciones, y nadie es eterno. No, es olvidado. La mayor parte de los seres humanos de la historia son olvidados, por lo menos individualmente, ¿no? Ahora sí existe el espiritual universal, como dicen los budistas. Sí, tal vez. Tal vez. No lo sé. Ahora, llegaste a esta fe en el no Dios, porque es una fe. Es más, te diría que hay que tener mucha más fe para ser ateo que para ser cristiano, creyente. Porque yo salgo a la noche y miro el universo, las estrellas, y que funcionan toda la perfección. Y la naturaleza, y las aves, y las flores, y las estaciones, y el mar, y la montaña. Nuestro propio cuerpo, los pulmones, todo lo que funciona. Y yo digo, la verdad que esto haya sido de casualidad, sin la mano de un Dios creador, hay que tener fe para creer que se dio una circunstancia de tanto azar de que termine esto funcionando así como funciona de la nada. Y bueno, puede ser. Digamos, la vida es una cosa increíble, la naturaleza es increíble, nuestro propio cuerpo es un milagro. Yo lo que pasa es que no tengo ninguna sensación de que Dios exista. Ahora, yo me encomiendo a Dios constantemente. ¿Ah, sí? Sí. Si no existe. No, pero no, no importa, pero yo tengo el reflejo de decir si Dios quiere ir a la Virgen, o Dios mío tal cosa o tal otra, Dios quiera, y bueno, uno lo está nombrando. Pero bueno, son maneras de decir, ¿no es cierto? Son maneras de invocar, ¿sabes qué? Lo que yo considero la síntesis de justicia, de amor, de lo recto, lo bueno. A eso le podemos decir Dios. Es una idea, como yo lo veo, es una idea o un sentimiento cuya protección imploro y respeto. El sufrimiento humano es más comprensible sin Dios. No sé. Sin Dios, más comprensible, no sé por qué. No, el... Una vez me acuerdo que con el finado Víctor Sueiro, que discutíamos mucho, charlábamos mucho, somos viejos colegas. En revista gente de hace 40 o 50 años. Y él hizo, escribimos mucho sobre la fe y qué sé yo, y sobre la Virgen y sobre... En fin. De estar cerca de la muerte. Muy creyente, sí. Muy creyente, sí. Y yo le decía, mirá, en nombre de Dios, se han cometido los crímenes más horrorosos. Todos los asesinos de masas son grandes creyentes, todos. De Jomeini, lo que quieras, cualquiera. Cantidades. Le enumere, qué sé yo. Y me dice, sí, pero hay uno que te rompe la estadística, Stalin, un gran asesino de masas, ateo. Es cierto. ¿Hitler? Es Hitler. Otro que... Sí, más bien ateo que otra cosa, ¿no? De manera que, bueno, no sé, es muy difícil. Son argumentos que son un poco juguetones. Porque en el fondo no se trata de eso. Yo creo que el sufrimiento humano es consustancial con el ser humano. El ser humano vive sufriendo y no hay, no tiene escapatoria eso. Sufrimos desde el parto hasta el crecimiento, hasta las palizas, hasta los fracasos. Bueno, este... ¿A quién no le toca un fracaso? Un revés sentimental, un momento feo. Eh, la pérdida de un ser querido. Claro. Este, bueno, el ser humano vive sufriendo y tiene también algunos momentos que... A lo mejor uno patea mal, pero es gol, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo siempre observé en tu filosofía de vida era, casi para mí representabas la síntesis de la posmodernidad, ¿no? Ajá. En el sentido de, no hay valores absolutos, todo es relativo, si te gusta, celo. Sí. Y tiene... Como dicen los italianos, firma un cierto punto. Hasta un cierto punto. Sí. Talgo que es italiano. No, hay cosas que pueden ser, a lo mejor te gusta, te divierte, sí, macanudo, pero respeta la ley, respeta a las otras personas, todos los órdenes, respeto, orden, respeto, decencia. Eso son límites. O sea, no es... Para mí la vida no es vale todo, ni es hacer lo que te dé la gana, porque no lo creo, no lo siento así, no lo siento así. Yo creo que la vida tiene límites morales. Claro, pero... Ilegales. Claro, pero si no hay Dios que dice cuáles son los límites, ¿quién impone esos límites? Tu propia conciencia, tu sentimiento, y si no, y lamento, será la ley, pero no sé, a mí la plata ajena me quema en las manos, no, no. Hay cosas que no puedo tocar porque no... es que me hace mal. Pero creo que sea educación, creo que es un instinto. Sí, yo te lo diría como creyente, que Dios ha puesto en el ser humano algo de su imagen. Tal vez. Entonces, también se llama conciencia, ¿no? Entonces, el ser humano, aún en los grupos más primitivos que podemos encontrar en medio del Amazonas, que el otro día tuve alguien que trabajó y trabaja con la gente en la Amazonas, todavía dice que hay grupos que no han tenido contacto con la civilización. Claro, no vieron nunca a un ser blanco. Exacto, y él fue el primero que vio un grupo de alguien que se pone en un palo acá en la boca. Y esa gente, aunque nunca ha tenido ningún concepto religioso, tiene conciencia del bien y del mal. Porque hay algo en el corazón del hombre. Sí. Si Dios no nos creó, ¿quién nos puso eso, Dalí? Ah, no estoy seguro. No sé. Justamente, yo no sé. Yo no lo sé. Además, hay personas que no tienen ningún sentimiento de culpa ni de moral y no se hacen ningún problema. O por lo menos siempre encuentran una buena excusa, un buen justificativo para hacer la macana que hicieron y te dicen, y se lo creen, que ellos son víctimas. Bueno, muchas personas lo hacen. Sí. Yo trato de no. Pero puede ser que lo haya hecho alguna vuelta también. Sí. Bueno, vos sabés que echarle la culpa al otro es del jardín del Edén. Sí, sí. Dios le dice a Adán y Adán le dice, no fui yo, fui Eva, y Eva le dice, fue la serpiente. Jorge de Caseros dice que hace 10 años se vio en una iglesia en el barrio de Belgrano. ¿Puede ser? En la iglesia evangélica, rey de reyes. ¿Puede ser? ¿Por qué fuiste? Si te acordás. No me acuerdo en este momento, pero puedo haber visitado una iglesia evangélica. A mí me interesa mucho la religión. Yo he estudiado religiones comparadas. Leo constantemente sobre religiones, enfoques bíblicos, estudios bíblicos y prebíblicos, digamos. El tema me gusta y la religión la respeto. Definitivamente, mira, la manera como vos reportías a cualquier persona de fe, aún aquellos que creen en cosas que yo no podría ni siquiera pensar que alguien pueda creer. Me acuerdo que le hiciste en un reportaje a alguien que creía que las piedras como caían. Y vos lo hacías como con un respeto. Te digo más. Yo soy ateo de toda la vida. Pero, pero, después de mucho andar, yo he llegado a apreciar mucho la educación religiosa. Este, de los católicos, de los evangélicos, de los judíos, de los islámicos. O sea, me parece que es un marco, es un marco moral interesante para educar a los chicos. Tienen límites. Tienen... Hoy no hay límites. Y mucho no. Lidia Ardicione, trabajó en la editorial Julio Conn con Rolando. Le manda muchos cariños. Y no se olvida de los suecos que le trajo de Holanda. Un beso grande. Escribí este evangelio y que lo bendice en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, un beso grande. Lidia Ardicione. Cusi de Castelar dice que lo invisible de Dios se ha manifestado a través de toda la creación. Estaba citando un texto de Lidia. Sí. En algún momento Dios en su infinita misericordia se le manifestará de alguna manera especial en su vida porque es buena persona. Dios lo bendiga. Bueno, gracias. Dios te oiga. ¿Estarías abierto a eso? Pero por supuesto. No he hecho otra cosa toda mi vida que estar buscando. Exacto. Claro, el estudio de la religión es una búsqueda. Además yo he sido, bueno, desde la época hippie, desde la época del budismo, de estudios orientales, toda esa onda. Es una búsqueda. Uno busca algo que le diga, que lo sienta verdadero. ¿No? Así que, por supuesto que estoy abierto. Diego de Rosario está orgulloso de su profesionalidad, sus reportajes y su cultura. Bueno, gracias. Bueno, la gente que me mira a mí te escucha vos a la tarde. Parece. Seguramente mucha más te escucha vos que la que me ve a mí. Este, los chinos tienen un refrán que me viene a la mente ahora. Dice, busqué el amor y no lo pude encontrar. Sí. Busqué la paz y no la pude encontrar. Busqué a Dios y encontré las tres cosas. Este, y yo, digamos, nos queda más de media hora de programa, pero te animo a que sigas esa búsqueda. Y mirá el desafío que te hago. En algún momento en tu vida, dices, Señor, Dios, si existís, Sí. Revelate que yo te pueda sentir, ver, percibir de alguna manera. Dejale a Dios que haga el resto. Claro. Mucha gente ha hecho esa oración y Dios se les ha manifestado. Revelado o manifestado. Bueno, no lo descarto. Yo no me niego a nada, y menos a una cosa tan buena y tan sana. ¿Por qué no? Claro. ¿Qué opinión tenés de las iglesias evangélicas? Dale. Es un movimiento muy impresionante. Yo he visto el crecimiento, he visto la movida en los últimos años. Uno estaba acostumbrado de chico a otra cosa. Sí. Uno conocía a los católicos, conocía a los judíos, y punto. Muy poco más. Y de repente aparecen, de repente. No llevo años. Pero aparecen los evangélicos como una cosa multitudinaria, muy popular. Y yo lo veo acá en Brasil, lo veo en España. Todos los gitanos españoles son evangélicos. Y todos los aborígenes argentinos son... Los tobas. Los tobas, sí. Los mapuches, sí. O son anglicanos, o son luteranos, pero todos, todos. Por los pastores, la obra que han hecho, con mucha paciencia, mucha dulzura. Así que es un fenómeno poderoso, muy respetable además, el de... Crítica con toda libertad y honestidad. ¿Qué observación? No, no. Yo no critico. No. No me dedico. No, pero para ayudar a mejorar nuestra imagen. No. No. No, no, no. No encuentro crítico. Además, no es mi especialidad. No me atrevería nunca a hacer críticas a gente que cree y que tiene su manera de manifestarse, ¿no? Para no... No, no, no. Lo que me interesa de los evangélicos es la simpleza de sus creencias. No están complicados con figuras. Está más cerca de lo islámico, en el sentido de que es Dios, Cristo, sin figuras, sin santos. Es una cosa muy simple. Que si llega al corazón del hombre, lógico que llega con una gran fuerza. Porque lo difícil es lo simple en esta vida. Sí, sí, definitivamente. Este... Ahora, ¿vos sabés cuál es el mensaje central de la fe evangélica? No, decime vos. Bueno, primero que Dios existe. Que Dios nos ama. Que Dios nos conoce en forma personal. Sí. Sabe... Sabe todo de nosotros. Jesús, hablándole a los discípulos, le dice, No se muere un pajarito, no se marchita una flor, sin que Dios lo sepa. ¿Cómo nos lo va a conocer a ustedes? En otro párrafo, esto no hay ninguna cuestión personal, dice, No se cae un cabello de vuestra cabeza sin que no lo tenga contado. Primero de todo, la fe cristiana habla de un Dios personal. Sí. Que nos ama. Y que nos busca. Y que quiere restablecer la relación quebrada por nuestro orgullo, nuestra soberbia. Nuestro querer vivir solos. Nuestro querer ser nuestro propio Dios. Sí. Así que, el mensaje del evangelio es que Dios tenía un problema increíble y no sabía cómo solucionarlo. Ajá. Nos amaba, pero no podía relacionarse con nosotros porque nosotros no queríamos saber nada con él. Ah. Ese es el mensaje del evangelio. Hasta que un día, Jesús dice, yo voy a hacer el puente. Y Dios dice, pero mira, Juan Pablo, mira todas las cosas malas que hizo. ¿Quién va a pagar por eso? Jesús dijo, yo voy a pagar por Juan Pablo. Ajá. Y vino y murió en la cruz y pagó todos mis pecados. Todas las miserias, todas las mentiras, todos los engaños. Todas las cosas feas, malas que hice, especialmente la del orgullo y la de ponerme yo en el primer lugar y no en Dios. Y Jesús pagó por todos mis pecados. Lo único que estaba esperando, estaba esperando Dios es que yo reconociera que Jesús hizo eso por mí. Y le dijera, bueno, dado que vos te entregaste totalmente para pagar mi deuda, yo me entrego totalmente a vos. Claro. Porque quiero ser un hijo tuyo. Y este es el mensaje que nosotros le dimos a la gente, te lo decimos esta noche a vos, Lano. Bueno, muchas gracias. Jesús. Es un mensaje muy bello, es muy lindo. Ahora, a mí no me cierra lo siguiente. Dale. ¿Por qué el hecho de que Jesucristo muriera en la cruz va a saldar mis pecados y faltas que son independientes y además no suma, no me da la suma? Porque muchas otras personas han muerto víctimas de injusticia y de tortura. Muchas personas. Sí. Y no redimieron a nadie en especial. No. Simplemente pobres entregaron su vida porque se la quitaron. ¿Por qué va a redimir el sacrificio de Jesús? Quiere decir que él buscó su propia muerte. Sí. La puso. Puede que sí, pero no me cierra por qué va a redimir lo mío. Porque te ama. Sí, está bien. Fantástico. Pero eso no salda a mí, mi propia deuda. O sea, si yo estuve mal, yo pequé, falté, fallé. Alguna que también lo hiciste. Pero por supuesto. Sigue existiendo eso. Bueno, vos me dirás, sí, pero Dios te perdona o Jesús te salva. Sí, ok, pero yo no. Ok, yo no. No, pero es algo que vos, es un regalo, vos lo tenés que aceptar por la fe. Es como si yo te dijera, Lani, te regalo esta Biblia. Sí. Bueno, podés hacer por qué me la quiere regalar, quién la imprimió, me trajo aquí esta noche para regalarme esta Biblia. Podés hacer un montón de preguntas o podés hacer gracias. Es lo que el Señor espera. Por eso, por eso es muy interesante que hablando con un tipo intelectual que se hacía todas estas preguntas, le dijo esta verdad. Si no te volvieres como niño, no entrarás en el reino del Señor. Es decir, para poder recibir este mensaje hay que ser simple, humilde y decir, no lo entiendo. Es verdad, muchas de esas preguntas que vos hacés, ni yo mismo la entiendo, pero la recibo. Ah, puede ser. Pero si tenés para recibir, tenés que sentir que eso está ocurriendo verdaderamente. Claro, creer. Hacerlo creer. Ese es el cuid de la cuestión. A mí no me ha sido dada la facultad de creer. Una persona fue con una tremenda necesidad a Dios, al Señor Jesús. Y le pidió un milagro. Y dice, si crees, lo voy a hacer, le dijo Jesús. Y el hombre le contestó una cosa muy inteligente. Creo. Ayuda a mi incredulidad. Porque, si crees, sí, yo creo, pero ¿cuánto creo? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? La verdad es que hay mucho que no creo. Señor, ayúdame en esa parte de mi incredulidad. Y quizás esa sea la oración que vos tenés que hacer. O sea, creo un poquitito. O sea, ayúdame en lo otro, en lo que no creo. Sí. Tal vez. Pero yo supongo que en algún momento uno lo encuentra eso en la vida. Sí. O él te encuentra a vos. Bueno, no me llegó ese momento. Pero a lo mejor me falta media hora o diez años más si es que vivo todo ese tiempo. Sí. No, pero no hay ninguna duda. Mira, por la gente, la cosa que dijiste vos y que dice la gente es que vos estás en la búsqueda y Dios te está buscando. De que Dios te está buscando no tengo ninguna duda, ¿no? Y yo le voy a pedir a la audiencia, mira, yo tengo esta ventaja con la audiencia, ¿no? No le pido plata, este canal nunca pide plata. Pero le pido que haga algo, que ore, que pida por vos. Ah, sí, sí. Yo creo mucho en que la oración de la gente puede producir el milagro en la vida de Rolando Hangley. Sí. Pero no porque sea Rolando Hangley, puede producir en la vida de Juan Pérez. No, 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 digamos, Pepito Pérez. Sí, sí, claro. Bueno, alguien preguntó qué opinaba de Jesús, porque la tumba de Jesús está vacía, así que qué reflexión te merece eso. Reina de Santa Fe pregunta a Rolando si creen en Jesucristo como hijo de Dios. Andrés de Rosario y Al Rossi preguntan a Rolando por qué empieza su programa radial orando al gauchito Gil. ¿Así haces eso? Sí, invoco al gauchito Gil. O sea que crees que la gente que se muere tiene eternidad. No, 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 no. El gauchito Gil es un fenómeno más chiquito, no es una religión. Es un fenómeno espiritual criollo. Por supuesto que los estudiosos explican que Dios está muy arriba y que algunas figuras que son hombres como nosotros... Hacen de intermediario. Sí, sirven un poco de camino hacia, hacia Dios. Y ese es un poco el sentido de las figuras que el pueblo hace santos, como puede ser el gauchito Gil o la difunta Correa, que están entre la superstición, la creencia, la necesidad de creer en algo que no sea tan grandioso, sino próximo. El gauchito Gil es... fue un hombre víctima de una injusticia. Sí, como todos. Porque todos hemos padecido de injusticia. Entonces, cuando vos lo ves en su pequeño santuario, está preso él. Él fue degollado por una partida. Es un preso, indefenso. Entonces, eso más las banderas coloradas, te produce una conmoción especial, te llega. Yo no lo sé explicar más allá de esto. Yo siento algo en común con el gauchito Gil. Y lo mismo que a mí, le pasan a miles de personas. Ahora, Jesús estuvo preso, fue crucificado. Sí, sí. Digamos, es una verdad histórica un poquito más relevante, ¿no?, que el gauchito Gil. Y, sin embargo, no le orás a Jesús. No. ¿Lo sentís muy lejos? Tal vez. Tal vez lo siento lejos. Qué sé yo, son distancias de años. Yo, mi religiosidad llega hasta ahí nomás. Es de alpargata. Alba de Las Varillas, felicidad por el programa y quiere saber algo personal de tu esposa. La esposa es tu esposa, la que estás viviendo ahora. ¿Sí? Franco, de 11 años. ¿Qué querías saber? No sé. ¿Quién es la esposa de Rolando? Ah, Martita. Claro. Franco, de 11 años, Capital, lo saluda a Rolando porque lo escucha siempre. Mirá, 11 años y está a las diez y media mirando el programa. Pablo pregunta qué le falta a Rolando para terminar la búsqueda de Dios. Todo. Encontrarlo. Encontrarlo. Rossi de Torkin dice que se identifica con Rolando en su búsqueda de Dios. Mirá vos. Y Grisela de Caseros dice que Jesús lo ama y que está interesado en conocerlo. Ajá. Bueno, si dejo te van a predicar, pero por varios días seguidos, ¿no? Sí. Porque, digamos, lo diferente del Evangelio. Alguien le preguntó a otro, ¿qué es predicar el Evangelio? Sí. Y la definición más contundente que escuches esta es un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontró pan. Ajá, ajá, ajá. Y cuando la gente quiere transferirte esto no es porque asume una posición de superioridad, ¿no? No, no. Sino todos somos iguales. No, yo lo agradezco. Es muy lindo que te prediquen. O sea, que te quieran comunicar algo valioso, que piensan que te va a hacer bien. Lo agradezco, lo recibo bien. No, no me siento... Además que, por lo menos ustedes, no amenazan con que te vas a ir al infierno. No, este... Simplemente tratan de que el mensaje evangélico llegue y, bueno, lo agradezco. Elisa de Concórdia, de Entre Ríos, dice que pondrá en cadena de oración a Rolando de esta noche. Cadena de oración es que mucha gente hace... Bueno. Se anota por, viste, con los Facebook y... Sí. ...email. Muchas gracias. Lo conoce y piensa que es un buen hombre y le ha impactado esta noche en la entrevista. Que Dios te bendiga. Bueno, mira, algo conseguiste esta noche. No mucho, pero un montón de gente va a orar por vos. Bueno, eso vale mucho. Es mucho, no es poca cosa. No es poca cosa. Sí. Y además, este... Yo me siento muy a gusto con los evangélicos. En esta noche en particular, me siento... Es gente que no agrede. Eso significa algo. Sí, yo intento no agredir, por lo menos. Ese es el final de la cosa. Es cómo se manifiesta. Pero es porque algo hay adentro diferente. Claro. Porque la verdad es que vos dijiste que nosotros nos amenazamos con el infierno. Sí. Yo te tengo que decir qué es la fe cristiana que dice. Porque te digo la síntesis del diagnóstico y de la solución. Pero Dios dice en su palabra que la entrega de su hijo ha sido un regalo muy costoso. Sí. No cualquier entrega a su hijo. No. Y Dios Jesús era santo, puro, sin mancha. Por eso puede perdonarnos nuestros pecados. Los otros que murieron tenían sus propias maldades. No podían perdonar porque ni siquiera se podían perdonar a ellos mismos. Pero Jesús era santo y sin mancha. No cometió pecado. Entonces, Él pudo morir por nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que también la Biblia dice que Dios va a respetar el libre albedrío de la persona. Sí. Y la persona elige... Bueno, yo quiero ser parte de la familia de Dios. Quiero vivir con Dios. Va a vivir con Dios. Y si la persona dice, yo no quiero saber nada con Dios ni con Jesús, Dios va a respetar eso. ¿Y qué va a hacer vivir la eternidad sin Dios? Dios representa el amor. Es una eternidad sin amor. Dios representa la justicia. Es una eternidad sin justicia. Dios representa la alegría. Es una eternidad sin alegría. Imagínate un antro donde haya gente mala, todas juntas, sin límites, lastimándose... Estoy en ese lugar. ¿Qué decir? Cuando la cosa está... Esto es un infierno. Exactamente es eso. Es que Dios va a respetar la opción. ¿Vos no querés vivir conmigo? Anda allá. Sí, está bien. Mirá, si Dios existe, en el último minuto me va a salvar. ¿Y cuándo sabés que es el último minuto? Yo no lo sé. Pero él sí, ¿no? Yo no sé. Pero lo que pasa es que no quiere... Además, los tiempos de Dios son diferentes a los de uno. Ante todo, hay que tener honestidad intelectual y buena fe. Yo eso lo tengo. Si yo no creo, no creo. No lo puedo inventar ni simular porque no creo que le haga bien a nadie. No, absolutamente. Por eso yo pude hablar con vos porque me estás diciendo lo que sentís y creés. Entonces, hubiera sido, digamos, otro hubiera venido acá y se hubiera hecho más creyente para conformarme a mí que soy el conductor. Y es fácil decir. Sí, yo creo que Dios... Sí, es fácil. Sí, pero es una mentira. Ahora, mirá, tengo un llamado que me emociona. A ver. Se llama Tomás Buselli. Tomás Buselli es un amigo mío. Te mande un abrazo, Tomás. Él mismo no sabe cuántos días más va a estar aquí. La enfermedad, ya todos los tratamientos los pasó. Ya los médicos dijeron, bueno, la ciencia no puede hacer más nada. Sí. Y ahora todos estamos orando para que Dios haga un milagro. Entonces, está viendo el programa ahí, Tomás. Y te dice que Rolando le pida a Dios la facultad de creer. Bueno. Te lo dice alguien que está viviendo un momento muy difícil. Sí, sí. Y ahora, lo traje acá al programa y lo contó. Quizás sus últimos días. Claro. Y por eso le doy tanta importancia, ¿no? Un abrazo a Tomás. No sabe qué alegría saber que estás mirando el programa. Adolfo de Santa Fe pregunta, Rolando, ¿quién es más importante? ¿El creador o el creado? Viene la pregunta por su invocación al gauchito Gil. Santiago de Villa de Voto le deja un refrán a Rolando, el que mira al mundo se confunde, el que mira al hombre se cae, pero el que mira a Dios vive. Está bueno, ¿eh? Un televidente pregunta a Rolando, ¿qué opina de Yuyito González? Ya. Hace poco estuve con ella y ella me predicó. ¿Bien? Muy bien. Es amorosa, sí. Estuvo acá hace un par de meses, ¿no? Un mes, sí. Y le dije, bueno, mira, yo no creo, así que por favor predícame, porque quién sabe. Y este, no, me tomó de la mano y dijo, bueno, señor, una invocación que yo no la sé hacer como ella, pero con mucha fuerza. Este, y es como que dejó sembrado para que en algún momento se haga esto. Pero bueno, eso me cae muy bien. Sí, Ariel de Ciudadela felicita al Pastor Bungarrac que siga adelante y está feliz porque Dios le da esta hermosa oportunidad de presentarle la esperanza de la vida eterna en Jesús bendición. Bueno, gracias Ariel. Daniela de Rosario pregunta a Rolando, ¿qué hizo el gauchito Gil por su vida? Jesús murió en la cruz para darle vida. Bueno, no empecemos a atacar al gauchito Gil, pero bueno. No, bueno, este... ¿Qué hizo el gauchito Gil por mí no hizo nada en especial? Este, y Jesús no sé. No sé, yo no soy una persona de poca fe, ninguna fe. Lo único que es que yo, dentro de una cosa superficial que no le doy mayor trascendencia, yo tengo una afinidad con el gauchito Gil. Pero esto no es una religión, esto es una afinidad como quien dice, yo tengo una pata de conejo, yo estoy lleno de supersticiones. Sí. Que son hermanas menores de las religiones. Y eso es un sentido mágico de las cosas, ¿no? Este... Pero, pero pudiendo... Me transmitió mi vieja, mis amigos, somos cabuleros, pero no le vamos a dar la trascendencia de una religión. Es simplemente cosas que uno no hace. Yo no pongo los zapatos arriba de la cama, ¿por qué no? Ni abro el paraguas abajo de... abajo de techo porque me han enseñado que no y me dan mala espina. Pero eso no es una religión. No, pero lo increíble es que creas tanto en eso, como para recordar todos estos detalles. Ah, tengo muchos más. Muchísimos más. Sí, la escalera, el gato negro, todo. No, eso no. Eso no. Yo no, ni el número 13, ni el gato negro, no. Ni la escalera, no, no, eso no importa. Otras cosas. No, otras cositas como... Por ejemplo, si vos salís de tu casa... Sí. Y dijiste, uy, los documentos, o, viste, te olvidaste algo importante. Sí, pero no vuelvas para atrás. Seguí. ¿Ah, sí? Porque... Y caminar para atrás... Qué sé yo, son manías. Sí. Pero, este... No, pero vos sin querer, un poco te contradecís, porque crees en esas cosas, mágicas... Sí. ...que no tienen ningún nacidero científico, y no crees en un Dios creador que al mirar la naturaleza... Burlock, yo pienso... Perdóname, no te quiero obligar a que creas como yo. No, está bien. No podés decir esto... Perdóname, el cristianismo no tiene ningún fundamento científico. Yo miro la naturaleza y veo la naturaleza, y digo, qué cosa increíble, fantástica. Pero alguien la tiene que haber hecho. ¿Por qué? No sé quién. No lo sé. Que yo veo un montón de cosas y no sé quién las hizo. Pero alguien las hizo. No sé. No sé quién hizo la arena del mar. ¿Quién? No sé. Dicen que a lo largo de milenios, milenios... Las rocas se fueron desmenuzando. Sí, que el mar fue... Sí, bueno, a lo mejor, a lo mejor fue así. No lo sé. Yo lo que sé es que es muy bonita la playa, que el mar es una cosa majestuosa. Y esa es la presencia de la naturaleza. Para otros es la presencia de Dios. La creación. Bueno, ahora, el científico no tiene nada. Esto es nuestro asombro ante una montaña. Bueno, uno no sabe. Tiene que aceptar humildemente que no sabe. Y como no sabe, bueno, si le ocurre la fe... Bueno, fantástico. Si no, hay que saber decir no sé. Yo sé que no sé. Eso sí que lo sé decir y lo acepto perfectamente. No, 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 no sé. Y no creo en las religiones que se explican científicamente. Es que es imposible demostrar la existencia de Dios con una fórmula matemática. Claro. Es imposible ponerlo a Dios en una probeta de laboratorio y decir, Allí está Dios. Pero puede ser que una persona le transmita algo, una imagen. El gauchito Gil. Jesús. Le transmita algo que no lo podés explicar en números. Es algo, algo que te hace sentir distinto. Eso es interior. ¿No? Está en el corazón de uno. Así que no es cuestión de a ver quién le gana a quién. No, no, no. Me parece que uno con su propia conciencia tiene bastante. Bastante trabajo. Sí, no, lo que pasa es que la fe cristiana habla de que tenemos aquí la vida, pero que la vida no termina con la muerte. Entonces es muy importante, esta vida es muy importante porque de alguna manera decidimos cómo va a ser la posmuerte. Sí. Entonces, en ese sentido, no es tan común algo decirme, ah, no me interesa el tema. No, no me interesa, no. Yo no necesito el premio del paraíso para ser una buena persona. No lo necesito. A mí me enseñaron a ser una buena persona y hago todo lo posible por ser una persona justa y decente. Es que... Donde... Que fallo, sí. Muchísimas veces. La mayor parte. Es que el destino de los seres humanos, según el mensaje de la Biblia, no es el paraíso, es el otro lado, ¿no? Bueno. Por eso Jesús viene... ¿Y cuál es el destino? ¿No es el paraíso? No, es vivir sin Dios, porque hemos elegido vivir sin Dios. Ah. Y cuando digo vivir sin Dios, es vivir en un lugar, no sé dónde es ni cómo es, en donde todo lo que representa a Dios no está. El amor no está. La alegría no está. La justicia no está. La paz no está. Sí. Eso que vos decís, bueno, yo vivo ahí. No está. Bueno, este es el destino de todos, salvo que recibamos el regalo del perdón, no porque lo merezcamos, ninguno lo merece. Ninguno. Ajá. Si uno solo, mirá, si uno solo mereciera ir al paraíso por su propia conducta, Jesús no hubiera venido a morir. No se hubiera dicho, muchachos, si Carlito pudo, todos ustedes podrían, pero ni uno, ni uno, ni uno. Por eso Jesucristo tuvo que venir, porque el problema de Dios era serio. No le quedaba uno en la familia. Entonces vino, nos dio a su hijo para que si nosotros, en vez de seguir pensando en que podemos manejar nuestra vida, nuestro criterio, hacemos lo que él hizo por nosotros. Él nos entregó su vida, nosotros le entregamos la nuestra, ahora sí vamos al paraíso. Pero no porque lo merezcamos, sino porque nos convierte en hijos de Dios. Cuando tus hijos vienen de España, seguramente vendrán, van a tu casa. ¿Por qué? La casa de mi papá. Los domingos vienen mis hijos a mi casa. ¿Por qué? Porque la casa de papá no lo merecen. Son mis hijos. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, Dios lo hace hijo de él. Entonces por eso vamos al paraíso, jamás por merecerlo. Sí, está bien. En eso hay una diferencia con la imagen que hay mucho de la religión popular, porque la iglesia católica dice exactamente lo mismo, lamentablemente ha dejado trascender, o la prédica ahí de que bueno, uno puede llegar a conseguir el cielo, la salvación, el paraíso, con sus propias obras. ¿No? No, nadie. Porque si uno lo hubiera logrado, no se embromaba al resto de la humanidad. Porque ya Dios iba a tener excusa. Uno lo logró. Nadie lo logró. Hizo el plan B, mandó a su hijo. Claro. Bueno. Daniel Rosario pregunta, bueno, ya está. Romano de Ituzahingo, se unirá en cadena de oración con Elisa de Concordia. Mira vos, ya se está armando algo grande acá. Que hay vida en Jesús abundante aquí en la tierra y en el eterno. Oscar Paredes dice a Rolando que hoy Dios está hablando a su vida, que le abra su corazón a Jesús. Bueno, abrir el corazón significa, el corazón decimos donde están nuestras emociones, nuestra voluntad. Un poco también lo bolero dice, te doy mi corazón. Claro, sí. María Teresa de Verónica le dice llorando a Rolando que él está buscando a Dios sin darse cuenta. Bueno, no hace falta. No, no, es que me doy cuenta. Sí. Sí, sí. No cabe duda, pero si uno no lo encontró, tiene que decir, yo lo encontré. No va a ser el simulacro. No, no. Pero Rolando, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Tampoco tantos años escuchándote El Gato y el Zorro. Amiguita, cómo me hacían reír con Mario Mactas. ¿Improvisado totalmente era eso? Sí, siempre. La única vez que intentamos hacer una especie de libretito salió mal. Siempre. Ahora empezamos. ¿Ah, empezamos de nuevo? Sí. Ah, sí. El próximo jueves empezamos de nuevo. Ahora, lo que tenía bueno en Continental es que yo sabía que cerca de las 12 iba a estar. Bueno, ahora va a estar, todas las tardes, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Bueno, es muy bueno saberlo eso. Sí, a partir del jueves. Nos divertíamos mucho y nos vamos a divertir si Dios quiere mucho. Le agradezco mucho. Y toda la audiencia va a seguir empujando tu poca fe. Para que un día puedas venir acá al programa y decir, sucedió lo que me habían dicho. Ok. Me encontré con Jesús. Bueno. Raúl, Puerto Madryn debe ser. La Biblia dice, bueno. No, no voy a reír su mensaje, Raúl. Matías de Morón dice que Dios lo bendiga a Rolando y que nuestro Dios lo está hablando en este momento. Bueno, Dios nos habla a Rolando de maneras misteriosas. Ah, sí. A algunas personas les habla a través de la felicidad, de los momentos buenos. A muchas más les habla a través de los momentos difíciles de la vida. Hay gente que la lleva bien, que es feliz, pero de golpe un hijo se enferma o algo así. Y sale en busca y Dios utiliza esas cosas para hablarnos, ¿no? Las catástrofes. A veces nos preguntamos por qué hay terremotos y esas cosas así. No sé por qué existen. No sé por qué Dios hace. A veces que la gente buena sufra. Pero en medio de toda esa pregunta incontestada que tengo, Dios usa eso para hablarnos. Y puede usar a un nene que te venga y te diga hoy una cosa y te da vuelta. Sí. Había un general de Siria, se llamaba Naamán, y tenía lepra. ¿Y sabe quién le habló? Una sirvientita esclava de 15 años. Y dice, Naamán, yo sé quién lo puede sanar a usted. Así que simplemente mi consejo humilde al gran Rolando Gangli, mantenete... Lo de grandes. Mantenete abierto. Sí. Y nosotros vamos a orar para que Dios haga alguna cosa a través de la manera más increíble o más simple, porque Dios es simple. Sí. Un día, Rolando Gangli, puedas no solamente creer en Dios, sino creer que Jesús dio la vida por vos. Y cuando creas eso, vos le vas a dar la vida a Él. No el último minuto, el último segundo. A veces en un solo minuto vale más que todo el resto. Sí, sí. Pero, vos sabés que la vida de los hombres vale mucho para Dios, así que uno quiere que la pierdas. No, no, está bien. Está bien. Yo tampoco creo estarla perdiendo, no del todo. No del todo. Bueno, sería otro... Otro capítulo. Pero el otro... Otro capítulo. San Pablo, del que hablabas vos hoy, justamente se pasó la vida persiguiendo a los cristianos. Sí. Hasta que Dios se le apareció en el camino de Damasco. Este... y... En ese momento cambió, bueno, pero pasó algo en el camino, ¿no? Sí. Él tenía toda una vida vivida y otra fe, otra concepción del mundo y bueno, pasó algo. Bueno, vamos a orar para que haya un camino de Damasco para Rolando Gangli. Gracias, Rolando. Gracias. Fue un placer. Bueno, muchas gracias. El sueño de mi vida. No es para tanto. No, de verdad, entrevistar a Rolando Gangli. Gracias. Espero que le haya gustado. Si realmente me promete orar, sigo orando por él y también por mí, ¿no? Para que cada día encontremos a Dios en nuestra vida. Nos encontramos aquí mañana a las 10 de la noche. Que Dios le bendiga, que tenga una buena noche. Hasta mañana. Gracias.